Allá, que nos fuimos a una parte que yo no te mostré, que es hacia allá Sí En donde hay otra trilia y ahí hay como un hoyo Hay como un hoyo hacia donde hay una cueva Donde podemos armar la carpa Vamos a armar, vamos a armar la carpa Bueno, ya pasamos la playa de Arbatá Está ahí abajo Y ahora subimos Estamos buscando una caverna escondida Que es en teoría el lugar donde nos vamos a hospedar Una caverna muy antigua Donde dicen que estuvieron los primeros homo sapiens del mundo Viviendo ahí en esa caverna Ahí se originó el fuego Acá o en la cueva bajamos las cosas Aparece en las primeras discusiones del grupo A ver Debate, vamos a debatir ¿Cómo? Abajo de esos árboles hay como un... No sé Yo pienso ¿Qué hacemos? Vamos ahí, porque ahí para poder la carpa está buena Vamos a armar la carpa Pero también hago, no sé si Lo que pasa es que si llueve, ahí muda todo Porque si no llueve es amanecer acá viendo el mar Claro Sí, pero estamos a la iglesia Sí, Gabriel, vos te salís Sí, por último que dejamos la carpa en el día y la corremos al mapa acá El tipo dijo que había viento y que había que esconderse ahí No, sigue ahí porque lo veía Vamos a ver, dejemos todo acá Y vamos a explorar con la espalda más liviana Bueno, recién hubo un debate acá en la polis griega Porque bueno, esto es con debate Y se votó y todavía no se sabe nada Es muy común igual en este grupo De que tenemos idea, votemos Y que después al final todavía no sabemos Si tenemos la carpa ahí arriba, ahí abajo O si nos volvemos para Barra Pero bueno, ahora vamos a ver qué onda el lugar este Que es tipo un refugio natural se ve Armado por árboles Espero que los animales no piensen igual que nosotros Si se quieran refugiar ahí también Porque ahí sería un problema Así que en el mundo hasta el final hay unas cavernas Apa, me encanta como cambió el color de la tierra Ahora se puso negro Y acá la Mabel, no sé, hizo un fuera de pista Tiró Mabel y nos metió por un sendero que no está marcado ¿Acá vamos a meter la carpa? ¿Al lado de aquella? Mira, ya está perfecto ¡Paraíso! Mira La tierra prometida Mira, tenemos aquí para la lluvia ¿Y esto no se la da bien? Mira, tenemos para hacer fogatas Ah, mierda Podríamos recolectar leña Este es el point pero increíblemente hermoso Mira, se ve Se ve el mar No, estoy muy feliz Encontró casa, Lau ¡Ale! Bueno, hemos encontrado el punto ideal para construir la carpa Tiene una inclinación la tierra Pero bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos eso Está bueno porque es fácil de barrer Entonces sacamos las piedritas para que no nos jodan la espalda Y estábamos cubiertos, estábamos reparados Ahí tenemos para armar fuego El tema es que esto, yo no sé si esta no es la baticueva de alguien Yo no sé Esto no sé si no es la hueva de alguien esto ya Porque ya hay una lona ahí No, pero capaz es que va viendo, va ficando La dejan para el que viene ¿Hay que traer las cosas entonces? Vamos a traer... Eh... Yo no sé si vamos al mar, después traemos las cosas O guardamos ya acá Como tenés que dejar todo y vamos al mar No, podemos armar la carpa y dejarla cerrada Igual tipo... No, de una Tipo, qué seguridad, ¿no? Dejar la carpa cerrada No, bueno, pero... No pasa nada Una lástima que no mostré el proceso Pero bueno, ya tenemos la tienda de campaña armada con el Ale Increíble tienda de campaña Y acá está la tienda de campaña de las chicas Esta pequeña de aquí Y la nuestra acá Para mí vamos a terminar todo acá dentro, me parece Pero bueno Este es nuestra humilde... Nuestra humilde morada Yo voy a preparar el fuego Yo voy a preparar un poquito de humo para... No, porque los mosquitos Quiero que haya humito Quiero que tenga un toque hogareño ya mi lugar, ¿me entendés? ¡Ah, me pico mosquitos! ¿Viste? Si no son asesinos Estamos saliendo de casa Porque ahí en el monte está la casita nuestra Y estamos yendo a la playa ahora Es así, viste Cuando uno viene a acampar y a hacer vida silvestre Es así Miren con la facha que salí Y bueno, estoy con un short de cosas para correr Para hacer deporte porque tengo la zunga abajo Porque yo me meto en zunga Vamos a meternos bien, loco Si no hay nadie nos metemos en pelota, ya fue Bueno, y las chicas ya están por allá Nos dejaron Nos dejaron Ya avanzaron las chicas Porque estábamos dando vueltas Que esto y lo otro Yo me llevo la pelotita Me falta el termo con el mate Me falta el mate y ya estoy feliz A ver Qué quilombo esto, ¿eh? Porque imaginate si te cae la pelota acá Porque esto es terrible Mirá Les voy a mostrar Este es el camino que estamos haciendo ¿Entendés? Salimos allá Estamos viviendo allá en la montaña Salimos y ahora venimos por acá Y esa sobra que está ahí no es una sobra de luz, ¿eh? Es de unos tipos que caminan en el vacío Caminan en la sobra esa Re loco Esto es para que se den cuenta de la habilidad que tengo con mis pies Porque estoy todo cargado Con una pelota, con todo Y estoy caminando con ojotas, ¿me entendés? Por este lugar que es re difícil de caminar Entonces eso habla de mi calidad de todo terreno, ¿entendés? Voy a ir a parar el aroma del pato ¿Venís bien vos? Ale, ¿estás bien? ¿Podés? Encima tengo todo el pie cortado porque me lo corté ayer Entonces me re duele caminando Pero bueno, vamos a ver qué pasa ¡Ey! ¿A dónde vamos? Ahí Es como que no hay mucho lugar tampoco para... Y es todo para nosotros Bueno, acá estamos en la playa Es una playa desierta para nosotras Bueno, y ahora sí Ya copamos el lugar Copamos la pradera acá Verde pradera Al lado de esa cabaña Que no sé qué hace ahí Y ahí está el mar Hermosa playa acá de Gravatá Y está sola para nosotros Somos los únicos que estamos acá Los únicos Esto es increíble Hermoso, te diría Igual te digo, mole También está re Solari, ¿eh? Bueno, como era sabido Las internas no se hicieron esperar Y bueno, ya hay una división De un grupo impresionante Hay como una fracción De un lado y del otro Fíjense que yo estoy solo Y están todos en otro lado Dios santo, ¿me quedé solo? No, fue así la movida Miren, yo les voy a mostrar Esta es la playa Y allá a lo lejos está nuestro campamento Ahí va Lale Lale está yendo Está yendo a buscar a las chicas Recién tuvo ahí, no sé Dijo una boludez Y se enojó Se enojó a Mave Y a las papi le disculpas Y le llevo una florcita Para amigarse Qué linda, qué linda Estamos acá muy tranquilos Ahora viene un grupo de gente Pero salimos del mar Que era nuestra pileta Pero bueno, vinieron unas personas Y como que no nos gusta Con gente, ¿viste? ¿Qué les pasa? Está lindo esto Está muy bueno Quiero ver igual Yo quiero ver cómo va a ser la noche Porque acá todos dicen que se quieren Quedan a dormir Yo tengo mis serias dudas De que eso suceda realmente ¿Ustedes qué creen? Se van a quedar a dormir ¿Nos vamos a quedar a dormir acá? ¿Pasaremos la noche acá? ¿O nos volveremos en un par de horas para casa? Está horrible, está horrible A ver qué onda esto Cómo se irá A ver qué onda esto Cómo se irá Ha 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 ha